100 Fuegos, la diversión segura. San Martín avanza. Telvón Zingería. Chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Baterías el 21, ventas y colocación, avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Naipes La Española, de San Martín al mundo. Naipes clásicos y promocionales, con el logo de tu empresa. www.naipes.com.ar Lava tu auto en Autosol y disfruta de toda la línea de productos Balcarce. Autosol, cumplimos 30 años junto a vos. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, ruta 8, kilómetro 2300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Hidráulica Beto, concesionario oficial ZF autorizado. Ruta 8, 6623, Loma Hermosa. Aislaciones San Martín. Hola, buenos días. Empezamos a sentir la expresión Chacarita Radio. Lunes 22 de agosto son las 12 y 7 minutos para... Ahora tus mediodías son bien funebreros. Expresión Chacarita, el sello de tu pasión. De todas maneras me parece que en análisis es positivo. Empezá a sentir Expresión Chacarita. Y le pregunto, ¿cuánto tenés en el tiempo? No, ya está, ya está terminado. Esto fue Expresión Chacarita Radio, te acompañamos durante el día feriado. Con todas las informaciones tuve un contacto con nosotros, telefónico Javier Páez, doctor del golpe. Esperamos mañana a partir de las 12 en Expresión Chacarita. Gracias por acompañarnos. Para estar acá uno tiene que tener convicciones ideales que las tuve yo como jugador. Me ha costado más de una oportunidad por ahí tener que irme de algún club por defender convicciones. Creo que esa comisión fue un acierto haber llevado a Juan Manuel y a partir de ahí Chacarita empezó a resurgir. Nombraste el partido con gimnasia de Jujuy y el de Tigre. Te pregunto primero por el partido con los jujeños, porque hubo un hecho que hoy en día se sigue hablando en el mundo de Chacarita, que fue supuestamente el arquero de Chacarita no quiso ganar el partido, fue para atrás. Vos que lo viviste adentro, ¿qué nos podés contar? Mirá, yo desde adentro no vi nada. Verdaderamente nosotros el primer partido ganamos 1 a 0 y el segundo creo que perdíamos. Y no me acuerdo si hubo un penal seguro que lo pateó Gaviñófo y tuvo la mala suerte de errarlo. No me acuerdo si era que perdíamos o estábamos 0 a 0. Después sí, no hicieron el gozo de la hora. A mí no me consta nada, se habló mucho al respecto. Yo, como soy, creo en la honorabilidad de los jugadores y perdimos el partido. Sería injusto atribuirle a Willy haber perdido la final. Sé que después se habló mucho, yo no me consta absolutamente nada. Nos tocó perder, vinimos muy tristes. Y bueno, después al otro año la vida nos dio revancha. O sea, pudimos ganar y ascender. Así que si fue o no fue, yo creo que no. Estoy convencido de que no fue nada. Y después la revancha, una final con Tigre. Un clásico, un partido especial que se ganó. Y me imagino que de adentro lo vivieron de una manera especial. Sí, nosotros verdaderamente el equipo estaba muy bien. Juan Manuel hizo algún toque de calidad con algunos jugadores importantes. Y el primer campeonato lo ganamos bien. El segundo campeonato nos costó el comienzo con muchos empates. Porque todavía nosotros estábamos, haber ganado un campeonato después de mucho tiempo. Digamos, nos invitaban a un lado, a otro, a otro. Y el equipo no se había puesto en marcha. Estaba con piloto automático. Después empezó a jugar. Y llegamos palmo a palmo. Apareció Tigre, un equipo de Mario Ricci. Que es un equipo muy ofensivo. Y estuvimos jugando paso a paso. Empatamos, creo que faltaban dos fechas, empatamos en cancha de ellos. Que si hubiésemos ganado, teníamos el campeonato. No lo pudimos definir y terminamos con igualdad de puntos. Y ellos ganaron el torneo por goles. Tuvimos que ir a jugar esos dos partidos a Tigre. Que nosotros abrimos el partido de entrada con un gol de Willy y Luca. Que la rompió el arco a Sir Riccione. Y erramos muchos goles ahí. Erramos muchos goles. Que no pudimos sacar la ventaja. Y en el segundo partido ya fue más apretado. Fue más duro. Y recién sobre el final, el Tano Liani con gol de cabeza. Pudimos ganar el segundo partido. Pero no fue fácil. Fue duro. Tigre tenía un buen equipo también. Pero pudimos conorar y lograr el ascenso a Nacional B. Que había luchado Chacarita mucho tiempo. Hace un ratito nombraste al seso de Bonis, a Trucido. Ellos están jugando en los seniors actualmente. Juegan todos los lunes. ¿Te invitaron? ¿Estás a disposición? ¿Tenés ganas? ¿O ya directamente no jugás más? Me han invitado de muchos. Yo jugué durante 17 años. Y jugué en varios equipos. Y en estos torneos de senior. Me han invitado de varios equipos. Lo que pasa es que no tengo tiempo para poder comprometerme. O sea, me han invitado y uno si toma el compromiso tenés que ir. Entonces, hoy con mi actividad que han agremiado. Nosotros seguro estamos hasta las 9, 10 de la noche. Y no quiero asumir un compromiso. Y voy y después no poder ir. Entonces, más que nada por eso no acepté la invitación. No sé, por ahí en un futuro si se da, sí. Pero por lo pronto no tengo tiempo como para poder jugar. Me gustaría verlos. Porque hace rato que no los veo. Charlar. Pero comprometerme para jugar no, porque no tengo tiempo. El flaco hasta hace poco estuvo en actividad. Tui es un buen jugador. Y bueno, después de los chicos que fueron compañeros míos. Yo, calculo, yo hace solo vida hace un tiempo. Está igual. Digamos que perdió algún poquito de pelo, pero está igual. Así que creo que sí. Está muy bien físicamente. Y bueno, están haciendo una buena campaña. Entonces, que sigan. A ver si todavía voy yo y cambie la racha. Por último, Darío. Y agradeciéndote este lindo ratito y esta buena nota. Te pregunto por este Chacarita. Por el Chacarita actual. Tanto institucional como en lo deportivo. Con la nueva cancha, con el nuevo estadio, con aires renovados. Y con un equipo nuevo, también dirigido por un técnico exitoso ya en Chacarita. Y el chulo es palabra mayor en Chacarita. Viste, cuando decían repatriarlo. Decían, bueno, este año era serio candidato. El año pasado fue un año de transición. Donde por ahí el club puso todos los cañones en la cancha. Es difícil a veces, viste. Vos decís, bueno, este año vamos por la cancha. Pero el hincha quiere pelear arriba. Yo creo que después fue un año difícil para los hinchas. Donde no vieron a un Chacarita protagonista. Yo creo que va a pelear. Lo que pasa es que en este torneo vos tenés muchos equipos que se arma para ascender. Tenés River que va a tratar de volver. Gineas que va a tratar de volver. Huracán. Hubo cuatro descensos. Algo atípico. Los cuatro que descendieron quieren volver. Más los históricos de la categoría. Chacarita quiere volver. Atlético quiere volver. Yo creo que debe ser el torneo con mayor cantidad de equipos que se armaron para ascender. De los 20 que son, debe haber 10 por lo menos que tienen aspiración de ascenso. Así que va a ser un torneo duro. Yo creo que el que logre equilibrar la finanza. Y bueno, que el campeonato económico lo lleve bien. Va a obtener chance al final. Se va a terminar definiendo las últimas fechas como pasó siempre. Hay que estar en el pelotón. Sin claudicar. Tratar de estar ahí en el lote de los primeros seis para poder meterse en los ascensos directos y no aspirar a una promoción. ¿Y el estadio lo conocés? ¿Fuiste, estuviste, te invitaron? El estadio nos invitaron. No lo conozco porque justo estaba de vacaciones. Cuando hicieron la inauguración, me mandaron a la habitación Tito Celio y fue el Turco Marchi y Sergio Seguel. Yo la verdad estaba de vacaciones, no pude ir. Y lo conozco por verlo por televisión. La verdad que es una asignatura pendiente. El otro día estaba viendo el partido con Desamparados y veía la instalación así por la televisión. Y digo, bueno, tengo que ir a conocerlo. Así que cuando pueda en esta temporada seguramente voy a ir. Y bueno, va a ser un choque porque guardo mi memoria, el viejo vestuario, la cancha con los tablones. Encontrarme con esta estructura toda de cemento va a chocar. Pero bueno, obviamente que todo cambia, hay que progresar y hay que adecuarse a la nueva realidad. Así que va a quedar un excelente estadio. Bueno, Darío, hacemos así. Nosotros te invitamos a la cabina de expresión Chacarita y vos nos avisás cuando vayas a jugar a los señores. Dale, dale, dale. Listo, está tomado el compromiso. Gracias. Listo, gracias. Aprovecho de saludar al público. La verdad que todavía me encuentro gente chacarita y me saluda. Así que yo pasé tres años muy, muy lindos en la institución. Guardo el mejor de recuerdos y bueno, por otro lado, la gente me lo hace saber. Así que bueno, gracias a todos. Cien Fuegos, la diversión segura. ¡Suscríbete al canal!